Sé que has estado informando a la marquesa. ¿Cómo crees que reaccionaría Alicia si supiera quién es el verdadero padre de Alejandro? No voy a permitir que mi hijo sea criado en una casa de mala muerte por unos desconocidos. Mañana este niño estará en Cantaloa. Carlos Alarcón fue asesinado, envenenado con el cénico, para ser más exactos. ¿Quién cree que lo hizo? Doña Teresa de Alarcón. Gracias por ver el video.